Me han preguntado mucho sobre quién es Melquisedec, y Melquisedec es uno de los maestros ascendidos que nos guían por este plano terrenal. Y antes de que empiecen con que los maestros ascendidos son seres de oscuridad y otras cosas más que nada que ver, vamos a explicar quiénes son los maestros ascendidos. Ya los hemos nombrado en otros videos, sin embargo, respetando las creencias de cada quien, siempre es bueno aprender un poco más. Los maestros ascendidos, para quienes no lo saben, no son ángeles caídos, como me lo comentan mucho en otros videos. Los maestros ascendidos fueron seres humanos, igual que tú y que yo, que pasaron por esta tercera dimensión, y lo hicieron para evolucionar hacia dimensiones más elevadas, como por ejemplo el caso de Jesús. Estos humanos lograron una gran evolución de su alma en este plano terrenal, y como conocen perfectamente la vida en esta tierra, fueron asignados para ayudarnos directamente al resto de la humanidad en este camino a la evolución. Melquisedec es una de las figuras más enigmáticas. Fue rey de Salem, que después se convirtió en Jerusalén, y rey de la paz y la justicia. Algunos de los datos más curiosos sobre Melquisedec es que no existe registro de cuándo inició su vida y cuándo terminó. Tampoco existe registro de sus padres, de su padre y de su madre, y tampoco existe registro de que haya tenido alguna descendencia. Por ello, se considera que no era una figura común, y hay quienes lo catalogan como un extraterrestre. Era llamado sacerdote del dios altísimo, y fue quien recibió el primer diezmo entregado por Abraham. Melquisedec aparece en los rollos del Mar Muerto, que se encontraron en las cuevas de Qumran, y es considerado un ser divino. En uno de los manuscritos del Mar Muerto, se dice que Melquisedec se utilizó como un nombre del Arcángel Miguel, interpretado como un sacerdote celestial. Melquisedec y Saint Germain son dos maestros ascendidos que guían y preparan a los trabajadores de la luz para estos cambios que están ocurriendo en estos nuevos tiempos. Podemos concluir que Melquisedec fue un enviado del Creador, un ángel terrenal que va a seguir aquí, guiando a la humanidad hasta el fin de la misma. Espero que esta información te sirva muchísimo. Namaste